Es una potestad del presidente, él tiene el 100% de la potestad para tanto nombrar como para cesar a estos representantes. O sea que en relación a ese tema no vamos a opinar. Lo que sí vamos a decir es que no compartimos la decisión, creemos que no es el momento para tomar esa decisión, pero bueno, nosotros creemos que lo que busca el presidente es instalar un equipo en ANCAP, pensando más hacia adelante en la búsqueda, en la consolidación de todo lo que se ha hecho en todos estos años y que tiene que ver con el plan estratégico que se inició en el año 2006 por parte de ANCAP. Es decir, acá no hay obviamente un cuestionamiento hacia atrás porque el Frente Amplio, el Gobierno Nacional, han dejado claramente establecido que lo que se ha hecho en ANCAP, estos planes estratégicos, no fueron solo decisiones de ANCAP, sino que han contado con el apoyo de los gobiernos, tanto del primer gobierno del doctor Vázquez como el de José Mujica. Ahora, Adelio, ¿no se entiende que quizás no fue el momento oportuno para estos cambios? ¿Quizás se vio esperar al resultado de la investigadora? Bueno, entendemos que en ese momento no creemos que sea el eje central de esta situación remover a los directores, pero reitero, esta es una potestad del presidente de la República, simplemente ese comentario voy a hacer y nada más.